Hola, gracias por estar de vuelta en mi canal. Ahora con ustedes les vengo a hablar sobre mi experiencia y la cuarentena que nos tienen. Sí, yo sé que este maquillaje está como que muy llamativo. Si quieres mirar cómo realicé este maquillaje, te lo voy a dejar en la parte de aquí o si no, te lo voy a publicar mañana viernes. Hoy es jueves 20 de marzo. Estamos a punto de culminar, de iniciar la primavera. Como ya todos sabemos, todo el mundo está bajo cuarentena por lo de la enfermedad esta que está rondando por ahí. Las cosas que yo les quiero dejar saber a ustedes es que los términos que toman los políticos para las personas o para el mundo real son unos temas demasiado drásticos. Yo lo podría llamar de esta manera. Primeramente porque nos han quitado nuestros trabajos, no nos dejan salir a trabajar obviamente para protegernos como medida de prevención supuestamente. Ahora yo les quiero platicar desde mi perspectiva de vida sobre mi vida familiar, sobre lo que yo estoy viviendo dentro de estas cuatro paredes. Que de verdad es un caos, chavas, es un caos porque para las personas que no saben yo tengo un niño con necesidades especiales. Mi hijo tiene un diagnóstico, es el ADHD, ansiedad y depresión. Las personas que tienen niños con necesidades especiales no me dejarán mentir que son niños que son demasiado vulnerables a los procedimientos que pasan. Son niños que tienen problemas emocionales, que tienen problemas o capacidades como para entender los conceptos de por qué debemos de permanecer encerrados. Ahora yo les quiero dar un poquito de la definición de los niños con ADHD. Son niños con déficit de atención en nuestro idioma. Son niños que no se les puede mantener encerrados o no se les puede mantener en un lugar por más de cuatro o cinco minutos sentadito ahí con una atención. Obviamente mi hijo estuvo bajo cuidado psiquiátrico, no psicológico ya, psiquiátrico. Tiene terapias de behavior, tiene terapias de comportamiento, tiene terapias para muchas cosas. Y disculpen pero la verdad tengo alergias también por el polen, ya saben, el clima como está. Hay cosas que las personas no saben y por ejemplo yo como siendo mamá soltera y con esta crisis que está yo tengo mis trabajos que yo consigo por mi propia cuenta. Para empezar yo limpio oficinas, limpio una iglesia grande donde se aglomera demasiadas personas, le caben muchísimas personas a la iglesia donde yo asisto a limpiar. No asisto como congregación sino asisto a limpiarla, es mi trabajo. Las oficinas que tengo son diferentes, tengo dos franquicias y la otra pues serían tres. Aparte pues cuido niños, en la mañana los llevo a la parada del autobús, en la tarde los recojo. Me sale bien porque yo recojo mis niños al mismo tiempo que llevo a sus nenes, entonces por eso a mí me pagan por llevar a esos niños por la mañana. A las seis de la mañana yo estar al pendiente pasar a recogerlos a sus casas, llevarlos a la parada del autobús, asegurarme que todos se monten al autobús y irse. Eso es algo que genera dinero para mí. También como se pueden dar cuenta, pues obviamente al tener una masa de personas juntas o que las personas se junten en más de 10 personas, está prohibido por decir aquí en Carolina del Norte. No puede haber más de 50 personas juntas porque te van a pegar una multa. Obviamente por esas razones han cerrado la iglesia en donde yo trabajo. Es un dinero que menos que va a llegar a mi bolsillo para esta temporada. Ahora como se pueden dar cuenta, al gobierno no le importa si tú tienes o no tienes. Yo soy una mamá muy segura de llevar mis riendas como mamá. Yo siempre tengo un poquito de dinero guardado, pero eso no fue a ser suficiente para poder vivir como nos están teniendo a vivir. Para empezar, la gente se volvió loca de la cabeza. Está loca la gente. Se fueron a vaciar las tiendas. ¿Por qué motivo? No lo sé. Somos unos malditos egoístas todos porque van y agarran y acaparan cosas en su carrito de la marqueta. Ahora avientan 5 o 6 papeles de rollo. No estoy hablando rollos individuales, paquetes completos de rollo. Se llevaron todos los clarasoles, se llevaron todos, chicas. No hay nada en las tiendas y todos nos estamos quejando exactamente de lo mismo. Pero ¿a qué viene esto? Porque somos unos egoístas. Somos unos egoístas que no pensamos que a ti de nada te sirve tener todo el desinfectante, estar bien desinfectado, tener todo el papel higiénico. Si cuando tú sales a la calle, porque tienes que salir, tienes que tocar al resto de las personas y las de otras personas se infectan. Aunque tú tengas toda la protección en tu casa, ¿qué chiste tiene que tú tengas todo en tu casa? Yo no sé si el coronavirus pega por el fundillo o por qué se llevaron el papel higiénico, no entiendo. Yo que sepa el coronavirus, los síntomas es fiebre demasiado alta, tos, tos, esa tos que no te deja ni respirar. Calenturas, pues fiebre, calentura es lo mismo, tos, gripe, demasiado, ¿sí me entienden? Entonces yo no entiendo realmente el concepto de las personas que se llevaron las cosas. No lo puedo lograr entender, somos unos egoístas. No pensamos que los que están más vulnerables realmente son las personas de la tercera edad, los ancianos y los niños pequeños menores de 5 años que no han recibido toda su dosis de vacunas. Ellos son los que corren peligro, nosotros sí corremos peligro, pero no a tal grado como los niños menores y los adultos mayores. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Ahora, las crisis emocionales de los niños excepcionales son demasiado duras, es lo que yo quiero que la gente entienda. Ahora, en la escuela les metieron cositas en la cabeza, los mandan a la casa, estar en la casa, ok, perfecto, yo soy la mamá, yo tengo que lidiar, sí, yo tengo que lidiar. Pero lo que no saben ustedes es que los niños que tienen problemas emocionales o problemas mentales, tienen la capacidad de generar cosas en su cabecita. Y aunque tú les expliques y les digas, ellos entran en crisis, les dan ataques de ansiedad, les da por hacer cosas. Ahora, un niño con déficit de atención, mantenerla en la casa 24 horas al día, donde solamente hay un espacio mínimo de 20 pies por 13, ¿se pueden imaginar el caos en el que puede vivir ese niño con necesidades especiales? Entonces, chavas, de verdad, necesito que entiendan este punto, no le informen a los niños, no dejen que los niños miren cosas en la televisión, porque los niños piensan. Hace un rato me habló mi hermana por teléfono, sale mi hijo y me pregunta, ¿mi tía ya tiene el coronavirus? Obviamente mi hermana solamente está en su casa, también está frustrada, quiere hablar con alguien, me llama para preguntarme cómo estamos. Y yo le digo, no, pues estamos bien, y mi hijo ya está imaginando cosas en su cerebro que no están pasando. Y yo trato de hacerlo entender cosas, pero ok, yo lo que quiero dejarles a los chavas, cuídense, protéjanse, no hay necesidad de que si tú tienes necesidad de ir a la tienda a comprar algo, te traigas todo contigo, porque también debes de pensar en el resto que todos nos queremos proteger. Una cosa muy importante, necesitamos ser más higiénicos por decir, yo nunca antes había limpiado las chapas de la entrada de mi casa, nunca. Nunca, para serles honestas, yo nunca limpio las manecillas de la mano, o sea, las manijas de las puertas. Ahora ya las limpie con cloro, yo sí limpio adentro de mi casa, pero afuera no, también desinfecté afuera. Y de nada te sirve, como les digo, que tú desinfectes todo, si alguien viene y toca y después tú tocas, pues obviamente vas a infectarte. El concepto de que yo digo, no puedes ser tan avaricioso agarrar todo lo que tú te encuentres a tu paso, porque hay más personas que van a ocupar las cosas. Los niños chiquitos no tienen baby wipes, las personas de la tercera edad no tienen papel higiénico, ellos sí lo ocupan, porque ellos a veces usan también ya pamper y necesitan limpiarse, aciarse y no hay nada. No hay aguas, no hay cloro, no hay jabón, no hay nada, chavos, no hay nada, cuando digo no hay nada, no hay nada, ¿ok? Yo con mi niño estoy tratando de sobrellevar las cosas en casa. Estamos en una situación, mi hijo el grande y yo, en que tratamos de ceder algunas cosas, de platicar con mi niño el que está en necesidades. Pero de verdad, los maestros cometieron un grave error al dejarles saber a los niños completamente lo que estaba pasando. La única cosa que deberían de decir es, ok, vamos a adelantar las vacaciones porque está sucediendo algo en el país y por la seguridad de todos tenemos que ir a casa. Eso es todo lo que les hubieran dicho. No tuvieron que mal informar, no, que está este virus y que te va a pegar y que nos vamos a morir si tú tocas algo. Y todo eso crea pánico en los niños con necesidades especiales, más que nada los niños con ansiedad, los niños que sufren de depresión o los niños con el ADHD o déficit de atención. Son niños que debemos de saberlos manejar y contarles un poquito, pero no todo explícitamente. Y solo quiero que ustedes entiendan, yo como mamá soltera de verdad me siento frustrada, me siento, ay, siento que no puedo. Han pasado tantas cosas aquí, tengo que estar gastando dinero que no tengo en cosas que yo no hice. Por ejemplo, les voy a contar ahí un poquito, vinieron a cortar unos árboles acá cerquita de mi trailer y están en mi yarda. Pasaron con una máquina verde que jala así los árboles y los va, como que se los va tragando, no sé qué cosa. Botaron todas las piedras, botaron sobre mi troca y mi troca las lanzó sobre mi auto y me quebró mis ventanas. El dinero que yo tengo que poner para reemplazar esos vidrios sale carísimo, chavas, arreglar ese tipo de cosas que yo no tenía que pagar más sin el cambio. Lo tengo que hacer porque tengo que salir a buscar trabajo, tengo que salir a buscar el pan de cada día para mí, para mis hijos. Y solo quiero dejarles saber, chavas, que la verdad estoy súper frustrada por muchas razones. Yo voy a Walmart a las 5 de la mañana que abre, voy a las 11 de la noche y no encuentro nada. No hay papas, no hay jitomates, no hay cilantro, no hay tomate, no hay latas, no hay arroz, no hay frijol, no hay jabón, no hay papel, no hay toallas sanitarias, no hay nada. Nada, nada, cuando les digo no hay nada, no hay nada. Yo desafortunadamente compro papel cada dos meses porque yo lo compro en Sam's, compro unas cajas grandes que trae 48 rollos por 18 dólares que para mí esa es una ganga grandísima. Este mes me tocaba comprar papel, pues mira, toma chango tu virote, no encuentro papel, no puedo encontrar papel y no hay papel. Ahorita estamos con puros toallitas flashables que afortunadamente yo tenía una cajita de reserva que esa cajita trae como unos 10 paquetitos y con eso pienso salir todo el mes. Lo que reza del mes es primeramente Dios que todo se componga, nos vemos en un próximo video. No te olvides de suscribirte a compartir este video. Si tú tienes algún niño con necesidades especiales, créeme que yo te entiendo, acércate a mí a través de Instagram, podemos platicar.